Saliste mala, no fui yo el que falló, ahora pide perdón, pero te reíste en mi cara. No me dolió la bala, dolió que tú me la dispararas. Y tú me la hiciste riéndome a mí, pues llorando tú me la pagas mala. Dime que tú esperas de mí, traición por traición se paga. Saliste mala, no fui yo el que falló, ahora pide perdón, pero te reíste en mi cara. No me dolió la bala, dolió que tú me la dispararas. Y tú me la hiciste riéndome a mí, pues llorando tú me la pagas mala. Dime que tú esperas de mí, traición por traición se paga. Yo me perdono, pídele consuelo a Dios, como tú cualquiera y como yo no ha ido. Tú fallaste y nuestra relación se jodió, pregunta a donde quiera como yo no ha ido. Cuando una mano me cogí con la otra mentira, pa' mí la es la primera, pero ahora ponte en la frila. Asimila, matica y traga y tranquila, que ya me estoy cobrando, todita tu mentira. Es que tú rompiste el trato, y es que de bueno me cogiste de novato. Voy a la mala lengua, yo nunca la escuché y terminé pagando caro lo que se vendía barato. Así que tú me cuidas y que te vaya bien. Te deseo lo mejor que sea feliz con él, ya termino mi camino y yo me bajo de este tren. Que yo me libre de mujeres como tú, amé. Te di mi corazón, pero me saliste mala. Tuviste la ocasión, me morriste la manzana. Y si no se cura hoy, pues se cura mañana. A lo largo de la historia, de todo no se ha muerto nadie. Te dices mala, no fui yo el que falló, ahora pide perdón, pero te reíste en mi cara. No me dolió la bala, dolió que tú me la dispararas. Tú me la hiciste riéndome a mí, pues llorando tú me la pagas mala. Dime que esto tú eras de mí, traición por traición se paga de moda. Lo que es, que ahora dices que quieres volver, que Dios me llore a mí. Que volver a caer y llamarte mujer. Es que tú llorarás como yo lloré. Y que pasará por todo lo que pasé. Me buscarás igual que yo te busqué, pero que no te aceptarás. Mami, que ya. Fuiste mala, mala, mala y embutera. Fuiste mala, mala, mala y traicionera. Fuiste mala, mala, mala y embutera. Fuiste mala y traicionera. Te di mi corazón, pero me saliste mala. Tuviste locación y mordiste la manzana. Y si no se cura hoy, pues se cura mañana. Como largo de la historia, de esto no se ha muerto nadie. No fui tan mala, no fui yo el que falló. Ahora pides perdón, pero te reíste en mi cara. No me dolió la bala, dolió que tú me la dispararas. Tú me la hiciste riéndome a mí, pues llorando tú me la pagas mala. Dime que esto eras de mí, traición por traición se paga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.